Ok buenas tardes, me llamo Media Vida Dichosos de Sinaloa, ánimo Media Vida me cuesta olvidarte y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida y la desprecias yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento de oír de tus labios que tanto besé La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mis quimeras por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil, no has comprendido mis intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y es por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me dice que para olvidar Es preciso llorar Media Vida O acabar por matarte y matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Y así sonamos los dichosos de Sinaloa Y arriba la Toledo, la capital del mundo Pero es inútil, no has comprendido mis intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y es por eso se llegó el tiempo y el tiempo me dice que para olvidar Es preciso llorar Media Vida O acabar por matarte y matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Rápidamente avanzamos mis amigos dichosos, le enviamos el palomar